Tierra caliente Oh, caña de azúcar morena, sabor tropical Oh, caña de azúcar morena, te quiero besar Risa marina, mueve tus caderas Agua de lluvia, gotas de cristal Río de espuma, déjame soñar Oh, caña de azúcar morena, sabor tropical Oh, caña de azúcar morena, te quiero besar Verde es mi herida, verde es mi esperanza Bella es mi vida, sueño terrenal Fruto jugoso para acariciar Oh, caña de azúcar morena, sabor tropical Oh, caña de azúcar morena, te quiero besar Busco en tus ojos algo que me queme Fuego de cielo, mi caña verá Tierra caliente, tierra para más Oh, caña de azúcar morena, sabor tropical Oh, caña de azúcar morena, te quiero besar 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 Oh, caña de azúcar morena, te quiero besar